Sí, seguimos con la polémica del festival de San Remo, Daniel, que está dando muchísimo de que hablar y varios artistas ya se han bajado ya del carro. Y una de ellas, que no lo ha dicho aún que no va, Esther Maris, es una rapera cubana que ha salido porque sus mismos seguidores la atacaron en las redes sociales porque el régimen la colocó sin decirle nada, sin comunicarle, que iba a participar en este evento. Y vamos a ver lo que ella tiene que decir. Esto fue lo que publicó ella en su cuenta de Instagram. Es simplemente informarle a los equivocados que vienen a mi muro a ofenderme, a faltarme de respeto en mi espacio virtual. Una, yo no estaba enterada del festival de San Remo en Cuba. No sé por qué estoy incluida entre sus invitados, porque yo tengo representantes. Tengo teléfono, tengo correo. Yo podría enterarme si alguien quiere mi participación en un festival y este no es el caso. No sabía que se iba a hacer ese festival en Cuba. No he confirmado mi participación. No sé por qué un órgano oficial me está promocionando como parte del festival porque vuelvo y les repito, no estoy enterada. Yo tengo representantes. Y el que me conoce sabe que yo realmente no hago ningún movimiento si no hay un contrato, un previo acuerdo. Y a alguien que le pasó algo similar fue al popular cantante cubano cantautor Raúl Paz, que también fue incluido y esto provocó que un popular restaurante de Miami tuviera que publicar una reacción. Cuéntanos, Eric. Sí, vamos a ver la reacción en pantalla. Tenemos la captura y el cantante Raúl Paz, que no vive en Cuba, vive en Francia, pero canta mucho en Cuba, se iba a presentar en un conocido restaurante aquí en Miami, el Real Café. Y a la vez que fue incluido en la lista de los artistas que iban a participar, la administración de este restaurante decidió cancelar su concierto por muchas llamadas y comentarios en Facebook. Así es. Y el músico confirmó que él no estaba enterado, que estaba invitado al evento festival de San Remo y que no participaría en el mismo. Sí, hace solo unos minutos acaba de publicar en su cuenta de Facebook que él, aparte de no sabía, no va a ir. Dice que no va a ir, no... Parece que es una estrategia del régimen que incluye artistas para agrandar el listado y los artistas ni siquiera saben que están en ese calendario. Ni sus agentes, no han negociado ni tan siquiera cuánto le van a pagar por participar. Así que, bueno, nada, esto es algo que está detrás la esposa de Díaz Canel, que es la organizadora, claro, y Edith Mazola, que va a ser la que presenta y va a diseñar todo lo que es la parte culinaria y artística. Bueno, estaremos al tanto de todas estas reacciones. ¿Cómo nos pueden ver en nuestras redes sociales, Erick? Sí, todas estas noticias las pueden encontrar en americatv.com y las compartimos en nuestras redes sociales, América TV en Facebook y América TV Canal 41 en Instagram. Así que síganos para que estén mejor informados. Síganos para que estén mejor informados y déjanos sus comentarios. Y por supuesto, mañana, Erick, viernes, modo viernes, te espero aquí una hora antes que los demás.